¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hablar pues sin duda con mucho orgullo de tecnología hecha en nuestro país y que además permite este tipo de optimización. Cuéntanos por favor de esa investigación, de ese proyecto. Bueno, es un proyecto que tiene ya larga data. Nosotros venimos investigando la industria hace unos buenos años. Y nos dimos en primer lugar que podíamos mejorar el crecimiento. Porque los cálculos son sencillos. Nosotros tenemos una cantidad de azúcares en la uva y hay una reacción que la transforme en tanón y en alcohol. Diciendo los cálculos nos dimos cuenta que se podía producir más pisco por kilo de uva. ¿No? Y bueno, estuvimos desarrollando la tecnología. Generamos una patente y demostrábamos que sí podíamos reducir el consumo de uva por litro de pisco producido. Y nos dimos cuenta que generamos una buena cantidad de residuos. Y como muy bien lo has explicado, está en el orden del 85-87% de residuos que genera, digamos, la producción por la transformación de la uva piscera en pisco. Pero justamente considerando lo que dije hace un momento, que la uva es un alimento, pues nos parecía que esos residuos, en lugar de mencionarlos como residuos, podríamos considerarlos como subproductos. Efectivamente, cuando empezamos a investigar, entre paréntesis, yo soy ingeniero clínico. No soy clínico. Hace alguna buena diferencia entre el clínico y el ingeniero clínico. Nosotros transformamos, utilizamos la ciencia, platicamos, el ingeniero clínico lo que hace eso, productos y bienes, ¿no? Que genera la rentabilidad, que soluciona problemas, aprovechamos oportunidades y al final cómo se produce el dinero, ¿no? Esa es la idea nuestra. Existe ese gran desafío, entonces, Mario, según lo que tú nos comentas, ¿no? Llegar a la empresa privada, ¿no? Que la empresa privada confíe también, gire su mirada hacia la academia, comprenda sus procesos, porque la investigación o una investigación no se hace en semanas ni en meses, muchas de ellas en años. Seguramente, tú debes tener muchísimo tiempo de experiencia en lo que tiene que ver con optimización de recursos. Siguiendo por esta línea, ¿qué cambiaría seguramente la producción del pisco en nuestro país? No sé si ustedes han validado también esto con productores de pisco. Pero correspondiendo a la pregunta inicial, nosotros nos dimos cuenta que la cáscara, la cáscara, la cáscara, la levadura, ¿no? Que son residuos, ¿no? De la industria, tienen un potencial increíble. Tienen, por ejemplo, moléculas, carácter antioxidantes, proteínas, incluso en el mundo, en el mundo se utilizan productos derivados de estos, que nosotros decimos subproductos, no residuos, ¿no? Y hemos empezado justamente un proyecto de 12.06 con Prociencia, en el cual vamos a obtener harina de la cáscara de la uva, ¿no? Genial. Subproductos entonces y no residuos. Nos queda un minutito nada más, Mario. Sin duda estamos muy orgullosos de lo que nos presentas. ¿Qué tipo de reflexión harías en cuanto al uso de la tecnología y el desarrollo propiamente de tecnología en nuestro país, y el impacto que puede tener en diferentes industrias, no solo la del pisco? Bueno, definitivamente la tecnología es importantísima para mejorar nuestros productos. ¿No? Como ya mencionaba, nuestra tarea es aplicar ciencias para mejorar, para generar servicios, bienes, el bien de la sociedad. Lo que sí yo pienso que hay factores importantísimos, como mencionaba. Creo que es importante que haya una legislación específica para todo lo que es el desarrollo tecnológico en el país. Hoy hemos visto los problemas. Para protegerlo. No solamente protegerlo, sino para promoverlo con mayor eficacia. ¿No? El financiamiento es importante. Claro, que haya más facilidades, seguramente. Tú dijiste una cuestión fundamental. La investigación cuesta, ¿no? Y generalmente no se ve en el momento, y eso genera ese desazón de aquel que quiere generar renta. Pero se debe entender que una investigación, si está bien hecha, indudablemente va a generar mucho más recursos que aquellos que se gastan en poderlo o hacerla. Eso es algo que creo que tiene que cambiar en nuestro país, el pensamiento que la investigación bien hecha va a generar mayor recursos para el país. Y que debe invertirse. Esa es la única manera, además, que puede salir de la situación en la que estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Nos quedamos con eso último que has dicho, ¿no? No solamente tenemos que aplaudir la investigación y el uso de la ciencia, hay que promoverlo, promoverlo con un marco legal que facilite, por supuesto, el trabajo de cientos de peruanos y peruanas que quieren hacer las cosas bien utilizando la tecnología. Muchísimas gracias, un placer conversar contigo. Si me da medio minutito, un poco para reprender, fíjense, una cosa es la investigación básica, que es costosa también, y la otra es la investigación clara, o sea, la que se va a traducir en productos. Por eso lo que queremos, el conocimiento, el peruano es muy hábil para aprender el conocimiento de la ciencia. Por eso es que tendríamos muchos científicos peruanos que están fuera. Claro. Somos capaces. Lo que nos falta es transformar ese conocimiento en productos y bienes que nos generen más renta para estar en la sangre, o sea, eso es lo que yo insistiría. El caso de Corea, profesor José Luis, investigador, que es un ejemplo también constantísimo sobre lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Mario, por la oportunidad que me hagan para empezar en los trabajadores. Muy bien, ¿no? Gracias a ti, Mario, por acompañarnos. Y ahora es momento de hacer una pausa, pero antes se dejamos con el Tecnodato. Tecnodato. Investigación.